Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya me conocéis, me llamo Teodoro y me gusta investigar y me gusta averiguar la verdad. Hay mucha información sobre el hongo ganoderma, pero hay mucha información que normalmente los médicos, las personas que tienen conocimientos de medicina y no ven información técnica, no valoran o no aceptan que el hongo ganoderma sea importante por sus efectos dentro del organismo. Si es considerado en la medicina tradicional china como la hierba reina, la planta hierba, la planta reina, que tiene mayores propiedades para ayudar al cuerpo a mejorar la salud sin ser un medicamento, por su capacidad y función desintoxicante, reguladora, alcalinizante, etcétera, etcétera. Bueno, me he afiliado a un diario médico que, bueno, te informa y te pone al día de mucha información médica, ¿verdad? Aparte de las tesis doctorales que hay sobre el ganoderma, que incluso, bueno, aquella persona que quiera no tiene más que ponerse en contacto conmigo si quiere tener información, si alguien quiere comprar, consumir estos productos, yo gustosamente le facilitaré la información técnica que necesite. Bien, es un producto coayudante que se utiliza incluso en alguna clínica contra el cáncer en Estados Unidos. Esto se puede documentar. Bien, en el diario médico, como pone aquí, que es un diario que está desarrollado pues para diferentes especialidades, en la especialidad del aparato digestivo habla de una seta modificada, modifica la microbiota para corregir la obesidad en ratones. Vamos, que ayuda a desgrazar. Las setas tipo ganoderma lucidum han mostrado capacidad para reducir la obesidad en ratones mediante la alteración de la composición de la microbiota intestinal. Bueno, aquí abajo vemos como en el diario médico a través de la redacción el 24 de junio del 2015 que vemos que esto no es de ayer dice Los hongos o setas tipo ganoderma lucidum que se usan en la medicina tradicional china han mostrado capacidad para reducir la obesidad en ratones mediante un mecanismo de alteración de la composición de la microbiota intestinal según los resultados de un estudio publicado en Nature Communications. Bueno, algo sabrán, ¿verdad? Los datos sugieren que según los autores que los suplementos de ganoderma lucidum podrían emplearse para el tratamiento de la obesidad y de las alteraciones asociadas aunque insisten en que es necesario confirmar estos efectos en humanos. En China llevan utilizándolo 2.000 años así que yo creo que está más que confirmado. Yixin Chi Lai de la Universidad Chang'un de Touyuan, China estudió el efecto de la adicción de un extracto de ganoderma lucidum en ratones alimentados con dieta rica en grasas. Los ratones tratados de esta forma experimentaron una corrección del desequilibrio microbiano en el intestino que se había inducido por la de una dieta alta en grasas así como una reducción del peso corporal mientras que se mantenía de forma íntegra la barrera intestinal. Aquí dice el estrato de esta seta origen chino origen chino sí y no porque se cultiva en toda Asia y en Europa también en los robles suelader. Ya se ha tenido en cuenta la anterioridad por sus potentes efectos antidiabéticos. Vamos que esto lo está diciendo una revista médica no lo digo yo. En el nuevo estudio el efecto prebiótico y sobre todo el peso de la seta también se constató al comprobar que el trasplante fecal de los ratones tratados con obesos generan un beneficio metabólico. Sin más tendrán en este vídeo obviamente mi WhatsApp si usted quiere consumir quiere comprar ganoderma lucidum de cultivo orgánico certificado con calidad ISO 9000 14000 y certificado halal y otros certificados del Ministerio de Canadá del Ministerio de Sanidad de Malasia y otros puede ponerse en contacto conmigo y con mucho gusto le pondré al día. Sin más me despido buenos días buenas tardes buenas noches. pues muy bien usted ahora mismo si quiere puede comprar este producto maravilloso que es el hongo ganoderma deshidratado en láminas 100% orgánico. Recordemos que estamos hablando de 100 gramos de ganoderma puro deshidratado es decir con 10 gramos de esto usted puede hacer 2 litros y medio de un té de ganoderma 100% para regular su apetito para eliminar grasa para adelgazar para depurar el organismo para desintoxicar y para muchas otras funciones que quiere usted algo más potente algo que sea más rápido algo que le ayude a adelgazar más que le ayude a recuperar su figura que le ayude a regular su ansiedad pues entonces yo le recomiendo que usted coja un sobre de café negro café linchy o reishi que es café 100% adicionado y fermentado con hongo ganoderma es decir este hongo que ven ustedes aquí es decir este café tiene adicionado hongo 100% orgánico y además está fermentado en ese hongo si usted coge esto es café soluble estos son 4,5 gramos el equivalente más o menos a 3 cafés normales usted lo coge y lo mezcla en los 2 litros en medio de té y automáticamente usted va a tener una bebida absolutamente espectacular para ir tomándose al cabo del día se puede tomar un mescado pues con un poquito de hielo se lo toma antes del desayuno antes de la comida antes de la cena y puede cenar obviamente en algo ligerito y le va a ayudar a regular su ansiedad también le va a ayudar a regular su tiroides y le va a ayudar a desintoxicar y adelgazar sin más el precio son 24,20 euros lo que es el envase de Ganoderma 100% puro este producto tiene que sirve para hacer 10 veces 2 litros y medio quiere decir que si usted hace 2 litros con cada 10 gramos estaría pagando 2,40 euros cada 2 litros 1,20 euros el litro de un té 100% Ganoderma orgánico sin más me despido recuerden esta es la única empresa en España y en Europa que vende Ganoderma 100% puro y sirve muchísimas gracias aquí abajo tendrán el whatsapp para que se puedan poner en contacto conmigo y les puedo asesorar personalmente aparte de esto en temas de alimentación y nutrición si quieren adelgazar obviamente siempre y cuando trabajen en nuestro grupo y en nuestro equipo muchísimas gracias buenos días buenas tardes buenas noches